Con el Año Nuevo empezará a regir el RIMPE, Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares. ¿Qué es el RIMPE? ¿En qué consiste? Le consultamos a la directora del SRI, Morona Santiago, para que los contribuyentes estemos al tanto de las nuevas obligaciones tributarias. Así es, con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, se creó lo que se llama el Régimen Impositivo para Emprendedores y Negocios Populares. Este régimen se crea primero porque se elimina lo del Régimen Impositivo RICE y se elimina también lo del Régimen Impositivo para Microempresas. Se crea este nuevo régimen que es el RIMPE. ¿Quiénes van o cuáles son los sujetos pasivos que ingresan a este nuevo régimen? Son aquellos contribuyentes que tienen ingresos de cero hasta 300 mil dólares. ¿Quiénes son los sujetos pasivos que no van en este régimen o los que se excluyen de este régimen? Son los que tienen actividades económicas que están establecidas en el artículo 28 y 29 de la Ley del Régimen Tributario, como son las actividades de construcción, lotización, urbanización. No van en este régimen. Tampoco van las actividades de transporte, las de venta de combustible, las de relación de dependencia y los de servicios profesionales. Entonces, todas estas actividades no van en este régimen y el resto de actividades se incluyen a este nuevo régimen. Cuando ya salen de este régimen, cuando tienen ingresos superiores a 300 mil dólares. Ellos ya no, ahí ellos pertenecen al régimen general. Ahora, dentro de este régimen de RIMPE, tenemos también a los contribuyentes de negocios populares. Los de negocios populares son aquellos contribuyentes que tienen sus ingresos brutos, es decir, menos los descuentos y menos las devoluciones, hasta 20 mil dólares. Entonces, ellos tienen que pagar un impuesto a la renta de 60 dólares. ¿Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes que están dentro de negocios populares? Tienen que emitir sus notas de venta, tienen que tener la leyenda que diga contribuyentes de negocios populares y también pagar su impuesto a la renta, como les decía, una cuota de 60 dólares. Ahora, tenemos los contribuyentes que superan estos 20 mil dólares, están dentro del régimen RIMPE. Ellos tienen que cumplir con la emisión de las facturas, también tienen que emitir con el registro de ingresos y gastos. Y en sus transacciones, cuando son superiores a mil dólares, tienen que también utilizar el sistema financiero. Tienen que tener la leyenda que dice contribuyente RIMPE. El RIMPE entra en vigencia en el mes de enero, puntualizó la directora del Servicio de Rentas Internas. Y hay que estar bien informado para no tener contratiempos. Para el año 2022, los contribuyentes ingresan a este régimen. Desde el momento, por ejemplo, en que se inscriben, ellos, para el régimen de negocios populares, ellos, ellos, van a informar en las ventanillas si sus ingresos van o no a superar, por ejemplo, los 20 mil dólares. Si no superan los 20 mil dólares al año, entonces van como negocios populares. Y así superan los 20 mil, entonces van a ser contribuyentes del régimen RIMPE, pero como emprendedores. Entonces, el pago del impuesto a la renta ya va a ser de manera, quien más tiene más paga, es decir, desde 20 mil, uno, una tabla hasta 50 mil, ahí tiene 60, más el porcentaje del 1% y así una tabla progresiva. Eso es para los contribuyentes del régimen impositivo de emprendedores y negocios populares, RIMPE. Hay también otros cambios en el régimen tributario, explicó. Dentro de esta ley de desarrollo económico también tenemos lo que se llama cambios en la normativa, en la ley del régimen tributario. Por ejemplo, en el artículo 55 tenemos aquellas transacciones, venta de bienes, que son con tarifas, se incluyen con tarifas cero, como son las mascarillas, el gel, el alcohol, con una concentración superior al 70%, están dentro del grupo ahora con tarifas cero por ciento. También tenemos lo que son las toallas higiénicas, los pañales, los tampones, todo esto está con tarifas cero por ciento. Por otra parte, también tenemos una, se incrementa, se crea la contribución temporal, única y temporal, para aquellos contribuyentes que tienen patrimonios, patrimonios de manera individual, hasta un millón de dólares y de manera, como sociedad conyugal, hasta dos millones, tienen que pagar una tarifa del impuesto. Para ellos, el pago es hasta el 31 de marzo del año 2022 y pueden pedir facilidades de pago, pueden utilizar una deducción de hasta doscientos mil dólares, es previo al cálculo. Y en el caso de las sociedades, esta contribución única y temporal por el patrimonio, es aquellos que tienen un patrimonio mayor a cinco millones de dólares. De igual manera, pueden también pedir facilidades de pago hasta máximo seis meses. Y el pago lo tienen que hacer hasta el mes de marzo del año 2022. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.